Despertar y volar en mis sueños y encontrar Que jamás estarás tan cerca de mi paz No quiero pensar que mi silencio habla más Mira mi sol, ya salió, despierta soledad No te me acerques, déjame amar Despierta soledad Mis mañanas son de lágrimas Que envuelven momentos Y dejar de llorar Ya no veo en mi mundo estar ciego Si tan solo puedo descifrar El frío que tengo Me hizo falta extrañar Pero este sufrimiento Es tan fuerte que se vuelve eterno Despertar y volar en mis sueños Y encontrar Que jamás estarás Tan cerca de mi paz Y quiero pensar Que mi silencio habla más Mira el sol, ya salió Despierta soledad No te me acerques Déjame amar Despierta soledad 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 Despierta soledad